Franco y Scarlett y Daria, cojo, lo mato, por la espalda, no me ha dado ni un tiro, le empiezo a meter granada a eso, pum, oído, pum, oído, y 19 victorias, eh, eh, yo, 41 victorias, Alberto, ya sabes el pacto que tenemos tú y yo, eh, ¿cuál? Sí, no va a llegar a la de Marcos ni de coña, el de llegar, hay que intentarlo, ¿qué tienen? ¿que intentar superar mis victorias? Sí, pero no me lo ha conseguido ni de coña, bueno, eso me lo ha llegado, por lo menos a Mario, a mí me quedan más 30, a que me voy a dúo con Mario solo para no ganar contigo, Marco Tú ya sabes que Álvaro y yo, que Alberto y yo, que Alberto y yo somos un alto imbatible, sí, pues Mario, tú conmigo, Mario, tú conmigo, Mario, tú conmigo, porque últimamente no juegas en dúo, pero cuando jugamos, hostia, eh, me lo ha cargado yo y ya llevo dos victorias Si la lanzadera la he roto yo con el lanzadera de nada. Ah, no sé, yo no he estado disparando. Ayer gané dos, y hoy... Voy en paseo, ya entre dos y tres. Ayer con semanas se hizo solo de su squad, chaval. Solo de su squad. A Gris, a Gris. Yo hoy ya he ganado dos victorias. Cae otro, eh, antes que yo creo. Tengo el M4, tengo el M4. Muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto. Es que se me ha ido contigo. Vale, vale, vale. Nada, silicio. No. Hijo de puta, a quitar. Y Alberto luteando todo, cómodo. Es franco legendario. Semi-automático, pero oye, es un franco y es legendario. Uh, te lo cambio luego por un asuro o algo. Vale. Escudo. ¿Y mi escudo? ¿Me das los mini escudos, Alberto? No tengo nada. ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces, Diego? ¿Qué haces, Diego? Vamos al rojo y azul. Al red y blue. Al red y blue. Al cabrón. Sí, 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 al cabrón. Alberto, rojo y azul, eh. ¿Tiene trampa? No, no, no. Escobeta azul, espera. No, esto me lo llevo, loco. Es que ir por el cofre del cabrón. Hay un juego de pelea en el marrón, eh. Escobeta azul ahí, Alberto, en el subir las escaleras para ti. Pero... Me la pillé yo ahora mismo, tío. M4 azul. Alberto, te dejo un M4 verde aquí. No se lo hacía, pero... Ah, está aquí, Mario, mírame. Pero, Alvarito, ¿no sabías que Alberto y yo éramos rutini juntos, tío? Ya, ya, ya. ¿Dónde está la M4 verde? Abajo, donde el... El este. Donde... La roba la Alvarita, eh, sí. No, que no, no, te lo juro. Yo tengo una... No, te lo juro, ahí, Alberto. No ves a la... Está donde el armario, Alberto. En la sala del armario. Sí, la tengo, la tengo. Vamos al piso de ese. No, no está luteado, así. Nada, pues ahora les matamos. Están en el campo de baloncesto reventándose, eh. Si queréis, vamos. Aquí va a la gente. Vamos. Vamos a la mano. Está donde el... Está donde el... Está donde el trabajo. Como ven, nada. Está conmigo, Alberto, no puede funcionar. Súper tocado. ¿Es un cofre? Un cofre. Hostia. Aquí abajo no hay nadie. Chavales, he quedado unos... Ah, vale, vale. ¡Ah! Voy, voy, voy. ¿Qué onda, Alberto? No sé, lo sé. Yo estaba con él y no lo he visto al pavo. En la ventana, en la ventana del piso. ¡Viene uno! Al suelo. En la ventana, Curilio. En el piso de... Franco, chavales. Tengo... Alberto, Franco ese rojo, toma. Alberto, toma el semi legendario. Alberto, ven. Aquí, aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me he dado otra vez de esto! No lo sabía, no me acordaba. Alberto, ven, que te dejo aquí el Franco semi. Aquí. Alberto, aquí. ¿Donde estoy yo, coño? Está por arriba. ¿Dónde estoy yo? ¡Muerto! ¡Por atrás también! ¡Por atrás también, Marco! ¡Por atrás tuya! Ya, está bien, Marco. ¡Ayudarme! ¡Ayúdame, Alvarito! A mí siempre... Tío, nunca me hago una kill, tío. Siempre meto balas a todos. ¡Aquitos, por favor! ¡Que me muero! Que estoy yendo, coño. Menos el último que se ha cargado a Marcos. Le he metido balas a todos. ¡Adiós, me te dejo! ¡Adiós, me te dejo! ¡Joder, reviviendo, tío! Rematad al otro que me he cargado, chavales. Eh, aquí hay... Alberto, te dejo ahí el Franco legendario. En la pared esa. ¡Ahí ido! Necesito rematar a ese. ¡No rematéis, no rematéis! ¡Dejadme rematarlo! ¡No! Alberto, ahí está el Franco legendario, te estoy diciendo. ¡Chavales, te de... ¡Franco, Mario, franco, para ti, Mario! ¡Eh, tengo un escudo para mí! ¡Y vendas con el cubo! ¡Toma, toma, toma! ¡Yo sí, yo tengo botiqui, eh! ¡Yo tengo botiqui! ¡Déjatela a Mario! ¿Otro botiqui? ¡Escopeta azul, chavales! Aquí hay una escopeta azul para vosotros. ¡Yo tengo botiqui! ¡Aquí hay botiqui! ¡Eh, me disparo, me disparo! ¡A mí! ¡Ven! En... 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 ¿Envienes? Sí, encima el muro. Vale, no me ha habido balas de Frank, tío. Yo tengo 29, Mario. Si me... Si me vienes un poco... ¡No me querría! ¡No me querría balas, tío! ¡Abre, abre! ¡Ya, yo... Yo balas... ¡Eh, toma! ¡Eh, toma! ¡Rápido, rápido! ¡Tú bien me vas a ir! ¡Alberto, toma! ¡Alberto! ¡Ah, vale! ¡Si ya has pillado el botiqui! ¡Venga, sal! ¡Sal, coño! ¡Joder! ¡Que no, que no! ¡Que no voy a salir herida! ¡Ah, vale! O sea, que no tenéis mis escudos, ¿no? Al final. No, yo me estoy reguardando un escudo, ¿sabes? Vale, eso está ahí lo mundo. No, no, es que yo tengo un escudo, por... ¡Tío, al 5 kilos! Está ahí... O sea... ¿Ven la pared de ladrillo, Marco? Sí, sí. Yo no he... Pero no he... Es pillada acá, tío. Es que no tengo... ¡Ah, vale, ya, ya, ya! Mira, si me seguís... Vale, vale, yo te sigo, Marco. Yo sigo a Marco, tío. Mira, por ahí, porque me va Marco. Vale, 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 pero yo lo he... Yo lo he ido por aquí. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Se ha ido. ¿Qué cojo no? Yo... Eh, chavales... ¿Tiene alguna M4 de sobra? Eh, no. Ahora vuelvo a ser yo el que va liderando. Ahora vuelvo... Había... Había... Ahora vuelvo a ser yo el que va liderando. Sí, no, había una... No, una M16... Uy, una M16... No, pero no nos vayamos, no nos vayamos. ¿Queremos kills o no? Sí, tío. No, de verdad. Quiero ganar por ti también. Ahora vuelvo a ser yo el que va liderando en kills, eh. 5 kills. Me da igual. Vamos para un directo, tío. ¡Hostia! 5 kills, Marco. ¡Hostia! Vamos para un directo, tío. ¡Eh, viene gente, viene gente! Mira, les he visto ahí atrás, Mario. Vámonos, vámonos. Eran más de uno, eh. ¿Nos vamos o no? Le espero en la montaña. Eh, Marco, le esperamos en la montaña con Alberto. Sí, ¿qué ves? Alberto, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo estoy? ¡Hostia, joder! Yo sentí a ver. Eh, acabo de ver uno en aquella montaña. En la de O, he visto a otro. No tengo flanco. Es lo jodido, tío. En la de O no hay nadie. Sí, pues yo he visto a uno moviéndose por ahí. Hemos hecho construcciones en todos los lados, eh. Joder. Pero es que cuando han muerto Mario y Alvarito, tío, es que me cargo al de al fondo, me cargo a otro. Me viene otro y le... Madre, un huevo de luz en ese O. En eso. En ese O. Eh, sube por la montaña. Lo veo, lo veo en la casa, en la casa, lo veo, Alberto. Lo veo en la casa. Pero vamos ahí a... Viene a la tormenta, eh, viene a la tormenta. Vamos por el punto, vamos por el punto. Eh, ya, 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 ya me acabo, ya me acabo. Alberto, va al punto. A, yo voy por abajo. no se me pilla un poco, pero como tengo el endo a mi no me pilla a campear a los que lleguen tarde a campear detrás de esta no, no, a campear detrás de esta 121, ahora te doy bueno, pues que te ha Alberto, que tiene más Alberto, dale yo estoy mirando, vale, con los frangos a ver si veo alguno en la tormenta ahí va, Mario, que las he pillado eran 51 es que no tengo frangos, chavales mira, 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 en el río a por él, a por él nos construye una escalera, eh la tira lanzadera vamos a por ello, vamos a por él el de la lanzadera es otro, eh pero da igual, nos subimos a su lanzadera y a por ellos piña ha sido Alberto si, lo tiran el mejor, que es contigo vale, Alberto ah, mira, mira, están haciendo lo de la joder están haciendo eso en los mocos de la joder a vacío venga, hay luz en la tormenta hay ha muerto uno en la tormenta hay un huevo de luz, eh, hay un huevo de luz ese no nos interesa, tío nos interesa eso bueno, también nos interesa el luz, eh también ostia, tete que boquitas cosas hay por acá la lanzadera está aquí, eh ya, ya pero aquí hay mil escudos ve al pavo, ve al pavo ve al pavo aquí hay mil escudos que me sirven para ir a 100, ¿sabes? voy a por él, con la lanzadera chavales, hay un M4 azul aquí, para que la quiera en la tormenta un caído ¿dónde está? que no me remate, que no me remate no salta, no salta, no salta y me le roba Mario Mario me la ha robado, hijo puta al baile, te voy, al baile le, 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 le le he hecho una pasada ¿dónde está, Julio? me salta con la mano Marcos revive, Marcos revive me voy, que voy, que voy me da el body me pido que es tonto, tío y viene la tormenta, viene la tormenta no, no, yo te revivo y me voy, eh, Alvarito ¿cuánto? dejadme el franco, por favor gracias voy a tope de madera, chavales yo me voy Dios, chavales ahora os doy balas de todo de Scar llevo 900 de escopeta, 200 de franco, 121 y solo os puedo decir que corráis a ver, llevo 19 vendas me da a mí que sobrevivo corremos mal, ¿no? yo os construyo, yo os construyo seguidme un poquito vamos más rápido no, no, vamos vamos más lento vamos más lento necesito vendas no tengo vendas Alberto, nada más que subas mis construcciones y la bajes te he dejado ahí cuatro vendas ahí, en medio de la nada te he dejado cuatro vendas Alberto, ahí en el suelo dejárselas dejárselas a Alberto con cuatro vendas no me da, eh ya, pues ahora te suelto aquí más tú tranquilo y no te revivo yo toma aquí hay otras cuatro vendas Alberto te he dejado ahí no voy a llegar, tío creo, eh yo también yo creo que tampoco yo yo tengo que llegar, tío por huevos voy a 75 y tengo aún 12 vendas si no tengo 15 vendas por favor yo tengo tres botes yo pues chútate uno chútate a tope chútate uno, cabrón me morí voy a morir chavales voy a morir me morí no, no, Mario no me morí chútate un botín ya antes de que quites de dos en dos Alberto, ya chútate ya el botín Alberto que va a quitarte dos en dos ya fíjete, venga, va corre corre no, no, no muero, no, muero no, no, muero no, muero no, muero vale estamos avanzando yo no muero, eh dime coño vamos no, ni yo tampoco no, ni yo tampoco no, ni yo tampoco yo tampoco este es a las ventas tío, no muero yo tampoco bueno, ahora mira, ya tío, Alberto no muero Le voy a dar un botiquín a Álvaro y otro para mí porque somos los que tenemos poquísimo escudo. Veo uno, veo uno. Chavales, entrad en mi construcción ahora. ¿No tenéis fogata, por casualidad? No sé, ahora miro, tengo seis trampas. Es lo único que sé. Y hasta ya seguro que entras. ¡Mario, tú llegas! Entrad en mi construcción, ¿eh? Ahora. Yo llego, yo ya he llegado. ¿Creéis que llevo en esta vida? He llegado, chaval. Menos mal que me he tomado una venta. Menos mal que yo he tomado siete ventas. Sí, sí, Alberto, llevas, llevas. Y si no, se revive, ¿eh? Si no se revive. Chavales, a ver, toma, Alberto. A ver, estas balas para uno, de SCAR, ¿eh? Toma. Estas para el otro. Estas para el otro. Álvaro, ven, que te doy un... Ah, no, ya no te doy. Esta es para el otro. Alberto, toma balas de SCAR. Alberto, toma balas de SCAR, que te he soltado ahí. Alberto, pillalad, ¿no? 130. Eh, no tenéis fogata alguno, mirad. A ver. No, solo tengo seis trampas. Eh, tomar, balas de Franco para uno, venga. Vale, en 75, en 75 hay gente. Esta es para el otro. Se las ha pillado Mario las dos. ¿Queréis balas de cometa? Bueno, yo las suelto. Que las pille quien las quiera. Bueno, yo, yo, yo. Esta es para uno. ¿Dónde? Las ha pillado Alberto. Esta es para... Y se las vuelve a pillar Alberto. Eh, no tengo... No tengo materiales. No tengo nada. Alberto, sal, Alberto, sal, que te doy un huevo de materiales. Ven, ven aquí a donde estoy yo. Ven. Pero, 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 lo. Toma. Lo tengo, lo tengo. Eso, toma, toma, Alberto. Te llevo el pincel. Y eso. Te vale, ¿no? Con eso. ¿Venga, Alberto? Sí, en 75 hay gente. Ya, ya. Hay que avanzar, eh, chavales. Vamos, no, pasar de ellos, pasar de ellos. Que tenemos que avanzar aquí, tío. Aquí la hemos saltado. Alberto. A ese lado no tenemos que ir. Pasar de ellos. Si no tenemos que ir a ese lado, hay que ir a este. No, no puedo ir a Marco. Mira, tío. Estoy chico en Marco, tío, chavales. Yo estoy saltando, saltar, eh. Saltar. Saltar y moverlo para un lado. Vale, ellos no están en punto, creo. Venga, necesito venga. Yo tengo 8. Dale ventaja, Alberto. Alberto, toma. Ahí abajo. Ellos están en punto. Alberto, abajo están bien. No. No, ellos no están en punto. Les tenemos que campear. Pelea, se pelean. Lo que tenemos que hacer es campearles ahora. Pero, y si nos vienen por la espalda, que he hecho, ¿vale? Yo a mí me queda un hueco, eh. A mí también me sobra un hueco. A mí también. He repartido tanto que no me quedo sin ningún hueco. Es raro, eh. Hostia, es que he soltado vendas de tener 19 a tener 5 vendas, eh. Mira, el drop, Marco. Te voy a colocar en una trampa en cada caseta, tío, que tengo 6. Ah, tío, la puta que hay un círculo. Sí, sí, Alvarito, ahora vamos a pillar el drop. Ahora vamos a pillar. Espérate, espérate, ¿eh, Alvaro? Vamos, Marco. Mario, vamos a pillar el drop. Venga, vamos, vamos. Yo ya tengo el drop. Lo pillo, eh. A ver si toca escudo, tío. Ese calvo me lo tomo. Sí, sí. Vale, bien, bien, bien. Que pillo fuera, que pillo fuera. Que pillo fuera. Que pillo fuera para el parque. ¿Qué es eso, legendario, Alvarito? ¿Qué es lo legendario? Bien, chavales, se tienen que mover a ellos, eh. Hay campeando. Me pillo la granada, yo me guardo la granada. Aquí hay gente, aquí hay gente, chavales, en 49. En 49, en 49. Sí, sí, por ahí, Alberto, ¿dónde hizo Alberto? Él lo he visto, lo he visto, lo he visto, eh. Ahí arriba. Tengo dos francos, si alguien los quiere. No quiero un franco, lo hacen danos. ¿Les veis aquí arriba, chavales? ¿Dónde estoy yo? En 30. Y a la izquierda hay otros. ¡Terrasea! Marco, terrasea. Muerto, el headshot, chavales. Vale, hay más gente arriba, eh. Escudos, solo para vosotros. Escudos para vosotros, chavales. Para mí, para mí. Ah, no, no. Bueno, para el que quiera. Para Alberto. Alberto, pígalo tú. Eh, Mario, tú tienes un tronco de los escenarios. Hay dos escudos, hay dos escudos, Alberto, ven. Ah, vale, vale. ¿Me das uno? Sí, Alberto, ¿te lo das? A mí no me digan nada. Sí, los cojones que tú vas a tiven, yo no. Vale, vale, vale. Tengo miligams. Tengo 800 palos de miligams, ¿eh, chavales? Ahí sí nos van a venir por acá, te le he cuidado. Tienes que ir a punto ya, eh. 6 kills. Ahí ya nos doy. Yo una kill, tío, eh. Qué cúdre. Yo también, tío. Es que no me encuentro ni a mí. Se han tirado para abajo del puente de 345, chavales. Dos, chavales. Vamos para el mundo. Quiero que eran los compañeros de este que me han matado. Marco, un 6, ¿verdad? Porque te ha visado que te iba detrás, eh. Sí, sí, sí. Escudo, escudo, escudo. Escudo. Al ranito para ti. Sí, déjamelo. Tomárenlo de vosotros. Están en el puente, en el puente, en el puente. ¿Arriba o abajo? Están en el puente. Arriba. Mario, tú y yo apuntamos con el flanco. Yo también tengo flanco, vamos. Eh, chavales, me voy a ir por aquí. Y yo voy a ir por aquí arriba. Por abajo no pienso ir porque nos tienen la altura. Coetazos nosotros para arriba no podemos lanzar bien. Ellos para abajo, sí. No, pero tengo 12 balas de cohetes. Nos rodeamos, eh. Algunos tienen lanzacohetes que le doy las balas. Ahí hay uno. No, no, no. No es uno. Ah, que sí, yo una vez me he rayado ahí enfrente. Sí, sí, porque cuando le ha pillado la tormenta, tío. Sí. Construyo, chavales. Creo que voy a tener que construir, eh. Pues nada, vamos a conseguir. No, vamos por el puente, tío. Sí, por arriba. No, no, no. Estás tú, ¿no? No, pues se ha construido. Tiraos, tiraos, voy a construir yo aquí ahora. Tiraos, 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 tiraos. Mario, Mario, ven aquí atrás mejor y te construyo rampas. Sí, sí, sí. ¿Tenéis muchos balas de frango? Eh, 78. ¿Quieres, Alberto? ¿Alberto quieres? 6 shots y no lo mato. Dame, 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 dame. Pero ven aquí. Tenemos que rushear, que si lo hagas hecho, tío. Te he matado uno, Mario. No, no, no. El que te... Yo he matado el de arriba y tú el de abajo. Porque yo he estado al suelo y el que te has cargado tú me ha dado a mí la kill. Ah, pues yo he matado a uno, eh, no sé. Exactamente, tú has bajado... A ver, eran un dúo. Entonces, tú has matado el de abajo y el mío y yo lo he dejado en el suelo porque él le ha dado un jesús en el franco. Entonces ha muerto el de abajo. No, no lo tees todo ahora, eh. No lo lo tees. Yo no, no lo voy a anotiar. ¿Quién va a ir a anotiar ahora? Yo voy muy bien. Yo llevo escas legendarias, escopeta azul, franco morado y miligas. Hostia. Y 10 vendas. Para estar... Yo no, no, lo que me faltaría era unos sacos de... ¡No rushear, no rushear! Matadme, revive, revive. Mario, revive ya. Dejadme el bote. ¿Me dejáis la minigal legendaria? Y el escudo, por cierto. Sí. A ver, pues me ha pillado. Imagina, porque tengo una minigal, me he picado. No, la minigal la pillo yo. Vale. Tengo lanzadera, eh. Ya, vale, pillaron los chillos. Bala... Lo que me faltaría son balas de escopeta y ya está. ¿Quién iba a la escopeta? Tiro lanzadera, tío. Mario, Mario, toma balas de escopeta aquí abajo. Te dan dos, eh. Te dan dos. 55 balas de escopeta, Mario. Vale, chaval. Venita, vale. Hay que reventársela, eh. Me están disparando. Ya nos han visto. Como para no vernos. A ver, yo ahora... Veo un cacho de césped bugue. A ver, un árbol. Buah, llevan de todo. Se han tirado, se han tirado, se han tirado. Se han tirado, se han tirado, se han tirado, se han tirado. Toma, headshot, uno headshot, uno headshot, uno headshot. Asómate, asómate. Avanzarlo justo, chavales. No avances de más. Vale, vale, buena, buena, eh. Quedan dos, quedan dos. Ah, no, queda uno, queda uno. ¿Qué cojones? Mírale. Dale, dale otro día. ¡Buena! ¡Vamos, vamos! Siete kills. ¡Tengo una victoria! Es toberado, headshot, chaval. Alberto, yo le metí un... Yo le metí un... Un tiro de Scar. Yo también. Sniper, loco. ¡Eh! Una pasada. Soy tío en el sniper. Vamos, tío. Un montón de seis shows que doy, loco. Chavales, ya llevo tres. Yo ya llevo tres. Yo llevo dos. Y ayer otros dos. Alvarito, tú no te propones el reto de cogerme. No.